Los padres que integran la Comisión de Recursos de la Escuela Aurora Waldorf agradecen profundamente la amplia colaboración para llevar a cabo la primera feria americana el pasado sábado 14 de 9 a 17 horas. En la misma se logró transformar la donación de ropa, calzado, libros y juguetes en una recaudación record comparada a la de años anteriores. El dinero se destinará únicamente a terminar la construcción de los nuevos baños uno para niños, otro para niñas, ambos con tres boxes y uno destinado para niños con capacidades especiales. Este resultado fue producto de una clara participación de las familias de la escuela que acercaron material en excelente estado para hacerlo. Recircular y obviamente por la confianza de los vecinos de Villaje Navegrano y alrededores que encontraron en esta propuesta una maravillosa opción de compra. Si bien a partir de la tarde se armó la gran liquidación, todo a 10 pesos sobró gran cantidad de prendas y calzados que fueron dorados a un hogar de adultos mayores de nuestro pueblo y el resto estará llegando en los próximos días a las personas del impenetrable chaqueño. De esta manera, la Comisión acerca un profundo agradecimiento por haber sido parte de la feria y esperan contar nuevamente con esta valiosa adhesión en la próxima fecha, ya para septiembre aproximadamente.